La tercera gala de Supervivientes All Stars se ha celebrado este jueves, con Jorge Javier Vázquez desde el plató y Laura Madrueño en Honduras, proporcionando las últimas novedades. Sin embargo, la noche ha sido diferente debido a que Laura Madrueño tuvo que abandonar la zona de juegos por un problema de salud que la afectó en pleno directo. A pesar de su malestar, Madrueño intentó seguir adelante pero tuvo que retirarse debido a un fuerte ataque de tos. La gala incluyó una prueba de recompensa, en la que los concursantes enfrentaron el reto llamado la deriva de los dioses, que exigía un buen trabajo en equipo. Mientras se desarrollaba la prueba, Honduras fue azotada por una fuerte tormenta que casi obligó a la evacuación de los callos cochinos por temor a un huracán. Las bajas temperaturas hicieron la noche difícil para los concursantes y el equipo de producción. Jorge Javier, al ver a Laura con una chaqueta en la playa, expresó su preocupación por ella de manera afectuosa. Laura comenzó a explicar la prueba cuando la tos la obligó a abandonar temporalmente la transmisión. Jorge Javier tomó el control desde el plató, asegurando a la audiencia que su compañera se recuperaría. La segunda ronda de la prueba fue interrumpida brevemente por anuncios publicitarios, lo que confundió a los participantes. A pesar de regresar para compartir los resultados y la recompensa del juego, la tos impidió que Laura continuará, y tuvo que retirarse nuevamente. Jorge Javier explicó que Laura no continuaría en el programa esa noche debido a un fuerte resfriado, pero tranquilizó a todos afirmando que se esperaba su regreso el próximo domingo para la gala junto a Sandra Barneda. Finalmente, Jorge Javier dedicó palabras de cariño a su compañera, deseándole una pronta recuperación y mencionó que el próximo lunes estará en el programa Tierra de Nadie debido a cambios en la programación por partidos de fútbol.